¿Qué es la valoración de las administraciones públicas? Es una valoración muy positiva por varios elementos. Primero, nos han acompañado las administraciones públicas y eso entendemos que es que comparten también la necesidad de seguir trabajando en este lado. Y también nos ha animado mucho la repercusión que ha tenido y el acompañamiento de las entidades del tercer sector de intervención social. La verdad es que estamos encantados con estas jornadas, con la cantidad de gente que ha venido, por el interés que han suscitado, por la calidad de las ponencias y porque todo esto nos ayuda a seguir creciendo y avanzando para dar una mejor atención a las mujeres que están en situación de exclusión social. Tanto para sensibilizar a la sociedad en su conjunto como también a los propios servicios sociales en esa vertiente doble de atender de una forma adecuada a las personas que han creído en la exclusión social y también a las mujeres que son una parte importante de ese colectivo y además suele ser generalmente invisibilizado. Invisibilidad que existe de la situación de las mujeres sin hogar. Muchas veces las estadísticas terminan invisibilizando a las mujeres porque no están tan presentes en el espacio público como lo están los hombres, de mujeres que duermen en la calle, pero si hablamos de exclusión residencial pues es muy importante tener en cuenta a las mujeres. Las mujeres es un porcentaje muy pequeño el que están en la calle, pero se percibe que hay un gran sin hogarismo encubierto. Entonces es algo que nos preocupa mucho y que creemos que abre un campo muy prioritario de actuación que es detectar y abordar ese sin hogarismo encubierto. Una jornada como esta y por eso le doy las gracias encarecidamente con la administración en el sitio. Porque hoy se va a hablar de algo que creemos que es fundamental y que debe nuclear las intervenciones de la administración pública y de los servicios sociales por lo menos en los próximos años. El análisis serio y el conocimiento detallado de cómo afecta de manera especial la exclusión a las mujeres resulta muy necesario para que podamos hacer políticas efectivas. Moradas es una entidad feminista y no mixta en la que solamente participamos mujeres y acompañamos situaciones de exclusión social en mujeres que están en situación de calle, de mujeres sin hogar. Bueno, la jornada de hoy la verdad es que ha sido muy enriquecedora. Creo que el hecho de solamente poner estos temas encima de la mesa y para que en la agenda política también estén presentes la violencia de género y la exclusión social creo que es algo que es muy necesario y que se tiene que poner encima de la mesa. Gizarte patriarcal batean gaude, emakume guztiok, arriskoan gaude indarkeria, gure egounegorokotasunean, edu emakume hauek, ateratzen dira indarkerimatzista egoera batetik, eta bukatzen direnean kaleetan, baita, arriskoa oso handia da, estudiak esaten dute, geien-geienak, pero geienak esan esakegu bairatu dituzte, bortzaketak, indarkeria, eta hori ba, ikusten dugu nora, arriskoa, azko sandia gara. El simple hecho de crear un espacio donde las mujeres nos sentimos tranquilas, seguras y desde donde podemos empezar a crear espacios de apoyo mutuo y de solidaridad es algo que nos está caracterizando a todos los proyectos que hemos venido en ese sentido. Son muchas las injusticias sociales que las pueden poner en estas situaciones de vulnerabilidad y en estas situaciones de exclusión, al crear estos espacios juntas, comunes, ayuda de responsabilizarse individualmente porque vemos que en realidad compartimos muchas cosas. Tenemos que tener una manera diferente de relacionarnos. Necesitamos cambiar un poco la mirada para atender mejor a las mujeres sin hogar. Cambio de cultura, tenemos que pasar de relacionarnos de maneras de ganar-perder, a relacionarnos, teniendo muy en cuenta los sentimientos y las emociones de las personas y esto es algo, es un camino largo que tenemos que avanzar. Como acertamos a crear espacios en los cuales las mujeres se sientan a gusto, sientan que son partícipes y que es un espacio acogedor para ellas. Es importante que planteemos atenciones específicas para mujeres que permitan salvar la brecha que viven en este trabajo. Gracias. 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 Gracias.